No quiero yo los premios, ni los primeros asientos Solo quiero ser tu siervo y amarte nazareno No quiero yo la fama, los aplausos de la gente Hacer tu voluntad para mí es suficiente No quiero yo los premios, ni los primeros asientos Solo quiero ser tu siervo y amarte nazareno No quiero yo la fama, que Jehová la arrependa Vivir en tu verdad, siempre a ti obedecerte Obedecerte, siempre a ti obedecerte La amor de Dios, la amor de Dios, a mí me va a estar La amor de Dios, la amor de Dios, a mí me va a estar Hay hermanos que se quejan y dicen de esta manera Hace tres años que sigo y no abro ni en lengua Por tan soy el primero a echar en la ofrenda Parece que no avanzo, estoy perdiendo la cabeza Es un consejo que Dios te da No mires lo que haces, ni a tu derecha, ni a tu izquierda No busques a vivir un evangelio a tu manera Viviendo los placeres, los placeres de la tierra No crea las hermanas, un evangelio como quieras La amor de Dios, la amor de Dios, a mí me va a estar La amor de Dios, la amor de Dios, a mí me va a estar